Joaquín Marín de Dopingway Atención, vas a redoblar, ya Joaquín Marín de Dopingway, Joaquín Marín de Dopingway Que los cielos y la tierra se estremezcan Que las águilas dejen de volar Que los mares con sus olas rompan fieras El programa ya está por comenzar Desde el palco los longevos periodistas Cada viernes a las doce ven pasar Las noticias que trascienden la semana Puros datos, las notas, nada más Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín Ya se dicen alburea, no se abruman entre sí No se arredran ante nadie, cada uno es un misil Resistiendo los embates desde aquí Que los cielos y la tierra se estremezcan Que las águilas dejen de volar Que los mares con sus olas rompan fieras El programa ya está por comenzar Joaquín Marín de Dopingway, Joaquín Marín de Dopingway, Joaquín Marín de Dopingway Ya estamos al aire como todos los viernes a las doce del día En todas mis redes, en todas mis plataformas Joaquín Marín de Dopingway, ¿cómo estás Carlitos querido? Bien Joaquín Oye Y te veo a ti ¿Qué? Pues rigurosamente envuelto en la bandera Envuelto Pues vienes de verde, blanco y colorado Es que yo es 15 de septiembre Yo, bueno No, muy bien Si no, no, no lo estoy Esto no dio el uso de la bandera No, porque no traes el escudo Tu corbata más bien tiene ¿Qué animalitos? Déjame Déjame Hablo de tu corbata No es el águila, no hay violación No, además esto no es una bandera Ni pretende serlo No, pero trae los colores patrios Bueno, está bien Está bien, no lo reprocho Solo lo hago notar Ah, bueno Sí, sobre todo para la gente de Altónica Supongo Que lo haces notar Que es verde, blanco y colorado Pero fíjate Joaquín A propósito de las fiestas patrias No en septiembre Pero Pues ¿cómo crees que yo? De noviembre Que son las fechas de la revolución mexicana No de la independencia Como la que se celebra hoy y mañana Pero de la revolución mexicana Tengo mi hermana Lolita Que nació en la ciudad de Puebla El 18 de noviembre El capítulo de los hermanos Cerdán Claro Y en Puebla se conmemora la revolución El 18 de noviembre Así es Y mi hermana Verónica Nace en la ciudad de México En 20 de noviembre Fíjate Y mi hija Lula Nació en 5 de mayo No, pues solo Y tú te atribuyes el 15 de septiembre No, no me lo atribuyo Por aproximación No, no, no Yo esta noche Como siempre Por cierto Están invitados todos Yo celebro En la plaza de la constitución Llega un titipuchal de gente Y hay otra Hasta por los balcones se asoma ¿Por qué? Pues porque tengo Dos fechas de nacimiento ¿Ya? O sea es Vi Vi nacido Vi nacido En 2 de agosto En que mi madre me parió El día de Nuestra Señora de Los Ángeles Así es De Los Ángeles de Puebla además Así es Y el 10 de septiembre Por una equivocación en el registro civil Entonces oficialmente Todos mis papeles dicen 10 de septiembre Y para no hacerme bolas Esta noche los espero En el En el Popular Zócalo Sí, bueno y tan popular ¿Eh? Sí No, yo he visto que el presidente Dijo que a los ministros de la corte Por Representar a la oligarquía Y por Ilegítimos Porque no han sido electos Por el voto Del pueblo Bueno Sí No los invitaba Pero fíjate No los habría llevado a la plancha No los invita al ceremonial De las fiestas patrias Como si fueran patrimonio del poder ejecutivo Ya son de la 4T No, pero Pero Joaquín Yo no Yo creo que eso es la fiesta nacional Sí Pero no para los Oye Y tampoco para los Legisladores Eso yo creo que fue un descuido Pero no se fue sobre el poder legislativo Pero déjame hacer notar esto Joaquín Que ya alguna vez lo dije Pero En beneficio de la audiencia Sí, sí El artículo 49 de la constitución dice Dígame licenciado Que el supremo poder de la república Se deposita en los tres poderes Así es Entonces resulta que uno de ellos El ejecutivo Se agandalló Las fiestas patrias Siendo que son una tradición Y yo diría un patrimonio cívico Cultural De la nación mexicana Y en la forma Hay un protocolo Tienen que estar representados Los tres poderes Entonces En nombre Ahí sí Del gobierno De los tres poderes Y el pueblo de México Se conmemoran Pues las dichosas fiestas patrias Porque según ¿Qué exclusión Y qué agandallamiento De símbolos De fechas De todo Joaquín? Bueno pues sí Trasladaron La fundación lunar De la ciudad De México De la gran Tenochtitlan A 1321 Porque en 1325 Sí No coincidía con su gobierno Eso fue un agandallí histórico Este es algo Que nadie hubiera pensado Qué majadería De un poder a otro Qué majadería Yo lo llevo más allá De la majadería La majadería me parece Secundaria Me parece que Nadie se puede apropiar De una fiesta Que como tú estás diciendo Un poder No puede excluir A otro Y más que fiesta Porque fiesta Se puede Se puede Interpretar Como Un reventón No Es la conmemoración Las ceremonias Con las que conmemoramos Sí Que se convierte En una celebración En este caso En este año Los 213 Del inicio De la independencia De México 213 años Del inicio De la independencia De México Y uno de los poderes Perdóname Y 200 años De fundación Del heroico Colegio militar Sí Pero lo digo El desfile es militar Está bien Está bien Pero no sobra Aquí se está celebrando Los 213 Años del inicio De la independencia De México Y resulta que Solo una de las tres partes Porque los poderes De la unión Son Como la Santísima Trinidad Son tres en uno Eso dice la constitución No No dice tres en uno Bueno Es una manera De decirlo Para que Me lo entiendas mejor Hombre Muchas gracias Supremo Poder Con tres poderes Uno solo Les dice a los otros Saquese perro cochino Ejecutivo Legislativo Y judicial Y judicial Son Los tres poderes Y un poder En este caso El del jefe Del ejecutivo No puede excluir Bueno Si puede Ya lo hizo No debería Excluir A los representantes De los otros poderes De una fiesta Nacional De una conmemoración Nacional Ya los excluyó Del aniversario De los niños Héroes Que es cuando comienzan Propiamente las fiestas Patrias El 13 de septiembre El día 13 Ahora esta semana Y ahora anunció Que él tomó La decisión De no invitarlos De verdad que es Esto viene a confirmar Ya el rompimiento Por supuesto Por supuesto Además los quiere Prácticamente desaparecer Con la cosa esta Que solo se da En Bolivia En América Latina Solo en Bolivia Ocurre Que a jueces Magistrados Y ministros Los elijan Como a diputados O alcaldes Pasen campañas Y todo Pero a ver Mientras Eso Mientras la ley Siga como está Pues el presidente Como todos nosotros Estamos obligados A respetar la ley Los trae Los trae como hilacho A partir Sobre todo Joaquín De que Declararon Inconstitucional La ley De adscripción De la Guardia Nacional A las Fuerzas Armadas Pero ocurre Les echa la culpa A los ministros De la corte En lugar de Haber reparado En que la constitución Dice Que la Guardia Nacional Debe estar En un ámbito civil Fíjate Yo creo que debe Yo no tengo problema Con que Respondiera A la férula militar Pero la constitución Lo prohíbe Oye Y esa Y esa Y esa reforma Constitucional Se hizo en el gobierno Del presidente López Obrador Fue su iniciativa Con una iniciativa Del presidente López Obrador Y sus mayorías En diputados Y en el senado La aprobaron Y Pasaron Primero La ley Que crea La Guardia Nacional Dice Esa ley Que debe estar Bajo la férula De una secretaria Civil Sí Bueno Entonces estando así La ley Después dicen En una medida Administrativa Un decreto Que pase a Pertenecer al ejército No pero Y ahí es cuando Vienen las controversias Viene cuando Él hace La reforma No solo a nivel Reglamento O ley secundaria No 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 Ley orgánica No Hace la reforma Constitucional Por eso En que queda Por encima Por encima De una ley orgánica De todas las leyes Orgánicas secundarias Lo que sea Lo entiendo Y coincido En la constitución Por iniciativa Del presidente López Obrador Queda que la Guardia Nacional Debe estar En un área civil Bajo el mando civil Eso dice Bajo el mando civil Entonces le echa la culpa A la Suprema Corte De que La Suprema Corte Cuando vinieron las controversias Sí O las acciones De inconstitucionalidad Dice la Corte No pues aquí dice Que debe ser civil Entonces Que regrese a la civilidad De la Guardia Nacional Y él echa la culpa A la Corte Y a partir de ahí Los trae como No hubo algo antes Hubo algo antes Seguramente Algunas otras cosas De lo que escribí Casualmente Que lo mencionas hoy El milenio A ver Fue cuando No puso No pudo Por el tema De la tesis Imponer A Yasmín Esquivel Como presidenta De la Corte Pero antes de eso Fue cuando No pudo De acuerdo Con Arturo Saldívar Extender Violando la constitución El mandato De Saldívar Como presidente De la Corte De cuatro A seis años Es decir Él terminaba En diciembre De dos mil veintidós Como terminó Finalmente Pero me ubico En aquel momento Y el presidente Propuso a través De una modificación Ahora sabes Que modificaron Un transitorio El trece De la ley orgánica Y con eso Debería modificar La constitución O contravenir La constitución Para que Arturo Saldívar Se quedara Dos años más Cuando el mandato Es de cuatro Hasta diciembre De este año Del veinticuatro Perdón Del año que viene Para acompañarlo Durante todo su gobierno Y luego no puede colocar A Yasmín Esquivel Y luego los ministros Eligen por una mayoría De seis cinco A Norma Lucía Piña Hernández Te voy a decir La señora Esquivel No tenía la menor probabilidad De llegar a la presencia Pero yo estoy hablando De sus planes Está bien De sus proyectos Sí De sus programas Es lo que él quería Entonces ahí Se da la ruptura Porque mientras estuvo Mientras estuvo Con Saldívar Bueno Ahí acordaba Saldívar con él Tomaba café con él Comía con él Se ponían de acuerdo Como se pusieron Solo cruzaba La calle Corregidora Y se pusieron Un acuerdo Carlos Para esto De los cuatro A seis años Que finalmente El pleno de la corte Bateó Aunque se estaba Violando la constitución Es inconstitucional Sí Y al final Pues el ministro Alívar se tuvo que sumar A los diez ministros Que habían votado Y no solo Es contra Los ministros Contra Luis María Aguilar Contra Pérez Dayán Contra Laines Sí Contra Pablo Rebolledo No Es contra dos De los cuatro Que él propuso Él propuso A Margarita Ríos Farhat A José Luis Alcántara A González Carrancá José Luis González Alcántara Carrancá Perdón A Loretta Y a Loretta A Loretta Ortiz Pero pues Se asumieron Como ministros De la corte ¿Sí? A González Alcántara Carrancá Y Margarita Ríos Farhat Ahora los tacha De traidores Sí Porque ellos entendieron Que no trabajan Para el presidente Sino para defender La constitución En cambio Loretta Ortiz Y Yasmín Pues Parece que Trabajaran En alguna oficina Del ejecutivo Sobre todo Loretta Ortiz Que digamos Y te digo esto Carlos ¿Traidores a qué? ¿Los quería de peleles? Sí, claro Pero por eso Para que haya una traición Tiene que haber existido Antes un acuerdo Pero él se da por traicionado Pero déjame decir Tiene que haber existido Antes un acuerdo Hoy vamos a hacer Yo me comprometo Esto contigo Y tú esto conmigo ¿Sí? Bien Si yo no lo hago Yo traicioné el acuerdo En ese caso Sería traidor Aquí ¿Cuál fue el compromiso De él con los ministros? O mejor dicho De los ministros De la ministra Ríos Farcati Y del ministro González Alcántara Y si lo hubo Que lo diga ¿No? Por eso Ya que su pecho No es bodega ¿Cómo los tacha De traidores? Y además De hipócritas Es que dispara Hoy Y por cierto Hoy Ayer Carlos Fue ayer ¿Sí? Dice Ya Ya Vamos a No hay que linchar Sí Hay que hacer Campañas de linchamiento Y dice también Dijo Déjame recordar Exactamente La frase Porque como tengo Que recordarle Tanto de dos horas Y media De intervención ¿Sí? Dice que Que ya Que no nos ofendamos Hombre Dije pues órale Usted es mano Lo que hace La mano Hace la atrás Llama Llama a que ya no Se hagan linchamientos Públicos Y él lleva Casi cinco años Desde Palacio Linchando A cuanto A cuanto sujeto O sujeta Supone Que son sus enemigos Ya me acordé Ya me acordé Lo que dijo Ayer Habló de Serenar Los ánimos Que yo estoy De acuerdo Presidente Nada más Que le repito Usted es mano ¿Sí? Porque si alguien Se ha encargado De alterar Los ánimos Con todo respeto Pues ha sido usted ¿Sí? Insultos Calumnias Acusaciones Hostigamiento Permanente ¿Sí? Entonces ahora Vamos a serenar Los ánimos Nunca es tarde Para hacerlo Pero pues tiene Que empezar Con quien Empezó a alterar Esos ánimos Fíjate En esta cosa Que comentábamos De la corte Los ministros Etcétera Fue por esos Meses O días En que se aventó Una especie De contraparáfrasis De la canción El rey Cuando dijo No me vengan Con el cuento De que la ley Es la ley Eso ahí queda ¿Sí? A mí no me vengan Con el cuento De que la ley Es la ley Y parte Joaquín De una premisa Absolutamente Endeble Es una premisa Más bien ¿Cuál? Falsa Dice que los ministros Están O debían estar Para defender Al pueblo ¿Quién le habrá Dicho eso? No es cierto Claro Los ministros Están para Hacer valer La constitución Beneficie O perjudique A quien sea Lo que resulte En sus fallos Así es Es decir Cada persona Se dedica A algo El reportero A reportear El policía A policiar El albañil Albañiliar A cada quien Se le respeta Por el cumplimiento De su trabajo El taxista Que presta Un buen servicio El ingeniero El médico El físico Cada quien Tiene lo suyo Lo suyo Lo suyo Lo suyo Lo suyo Lo suyo De la Suprema Corte De Justicia Por eso es El máximo Tribunal Constitucional Es hacer valer La constitución Defender La constitución Hacerla valer Y defenderla Que es por cierto El juramento Del presidente De la república Es el único compromiso Que tiene Él no tiene Ni siquiera El compromiso Digamos De que Voy a irme al extremo De defender al pueblo No Su compromiso Es Respetar Y hacer Respetar La constitución Y las leyes Que incluye Por supuesto Respetar Los derechos De la ciudadanía De la población De los niños De las mujeres Ahora recordemos El presidente Andrés Manuel López Obrador El 1 de diciembre De 2018 Llegó Al congreso A la sesión Del congreso general Y ahí Tras ponerse La banda Levantó La mano derecha Y dijo Protesto Guardar Y hacer guardar De cara Al congreso Y a todos los mexicanos Se comprometió Protesto Guardar Y hacer guardar La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Y las leyes Que de ella Emanen Si no lo hiciera Que el pueblo Me lo reclame O que la nación Me lo demande Es el único ¿Sabes que Para ser presidente La república No necesitas Ni siquiera Saber leer Y escribir Si lo sabes Es decir Para ser presidente De México Lo que se requiere Es No ser un delincuente Y tener La ciudadanía Y ser mayor De 21 años De 35 No Ya de 35 Ah bueno Digo Ser mexicano Por nacimiento De haber cumplido 35 años Al día de la elección Está bien Está bien Tienes toda la razón Pero en ningún Lado dice Que debes haber terminado La primaria La secundaria La prepa La licenciatura Quiero tener un doctor En ninguna parte Es la única condición Que debes ser Por eso Desde la revolución Francesa Al rey Le decían Ciudadanos Capeto Y por eso Benito Juárez En su telegrama Después de la batalla De Puebla Recibe De Zaragoza Sé presidente De México Las armas nacionales Se han cubierto De gloria La sé es ciudadano Ciudadano presidente La sé es ciudadano Se requiere ser ciudadano Entonces El único requisito Y el único compromiso El único El único Es cumplir Y hacer cumplir Las leyes La constitución Y las leyes Que de ella emanen ¿Cuáles? Todas Todas No se puede decir Esta sí la respeto Esta no Esta porque favorece Al pueblo Esta porque favorece Quiero destacarlo El presidente dice Que la corte Que es la suprema Corte de injusticia Porque Su deber es Defender al pueblo No es cierto Eso es una patraña No Eso es demagogia Que siguen Muchos sus devotos Bueno Joaquín Nada más esto Esto por favor Porque si no Es que se relaciona La perversidad Que se ha cometido En la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Tergiversando Su función Esto porque La señora Rosario Piedra Ibarra Le impuso Un lema A la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Que no tiene que ver Con la comisión Dice Que la comisión Está para defender Al pueblo Falso La CNDH No está para defender Al pueblo Está para Hacer valer Los Derechos Humanos De la población Que no trabaja En el servicio público Es decir Solo los servidores públicos En el nivel que sea Un policía Un jefe de oficina Un secretario de estado Un presidente de la república Viola los derechos humanos De la población civil O sea Todos los demás Cometen delitos Para eso está Está la CNDH Y dice Para defender al pueblo ¿De dónde habrá sacado Esa pendejada? Pues de la demagogia De la demagogia Del engaño Carlitos Y hablando De los derechos ¿Cómo viste La ofensiva De este truán De Victor Hugo Romo Se llama Él fue Alcalde De Miguel Hidalgo Después de Xochitl Él fue alcalde De 2018 A 2020 Algo así 21 Y pide que se demuelas La casa de Xochitl Pero además Desde el lenguaje Demoler Ah sí Hay que demoler Pero esta barbaridad Esta salvajada La apoya Un partido político Que mantenemos nosotros Con nuestro dinero Que es el mayoritario Se llama Movimiento de Regeneración Morena Morena Lo respalda Hace suya La pendeja La arbitrariedad De este hombre Y pide que se demuera La casa de Xochitl Y mira Vamos por partes Además Ese partido Que es Morena De la Ciudad de México Pero es Morena Al fin y al cabo Se publica Dos veces La dirección privada De un ciudadano De una ciudadana En este caso Cuando hemos visto Cómo están los niveles De violencia Cuando se han superado Los 100 Al día de ayer 165.500 muertes Bueno Xochitl ya no durmió En su casa Sí Bueno Ese también agarró Como en el judo Agarró el impulso Del presidente Es que es que lo viene Aprovechando toda Y además cuando dice A este paso Si quieren demorer Mi casa Se van a llevar Mi bicicleta Al corralón Qué buena Puntada Por eso crece Y por eso La quieren Destruir Ahora Este Persona No personaje Este Víctor Hugo Romo Los tres años Que Habla de irregularidades Los tres años Que estuvo como alcalde No se dio cuenta No Y luego se fue Asesor del gobierno De la Ciudad de México De Claudia Sheinbaum Pero tuvo un ataque De memoria Sí Y tres años después Ahora en el 23 Dice Ah por cierto Le viene un ataque De memoria Y sabes que todo es Por quién sabe Qué problemas O retrasos Con un permiso De los desarrolladores Del lugar Donde Está la casa De Xochitl Galvez No es un problema De la compradora De la propiedad Sino de quien hizo Esa Ah no Pero hay que ir A demolerla Ahí fue una proyección No quieren demoler La casa Donde vive Quieren demoler A Xochitl Quieren demoler A Xochitl Galvez Pero sabes qué Que esto no está ayudando Nada Carlos A Claudia Sheinbaum Al contrario Al contrario Porque fíjate Claudia Sheinbaum Se ha mantenido En reserva total En una discreción Sí Completa No se ha subido A este conflicto Y qué bueno que no Si se sube Le van a cobrar En las urnas Entonces El tema de Claudia Sheinbaum Y creo que así va a ser Durante toda la campaña Hoy faltan Ojo eh Ocho meses Y quince días Para las elecciones Del año que viene A ver Es que hay que ubicarse Todo lo que puede pasar En ocho meses Y quince días Carlos Todo Cualquier cosa Entonces Todo este tiempo Mientras la siga Golpeando el presidente O Mario Delgado O luego Durazo Como presidente Del consejo Nacional de Morena O ahora O ahora el vocero De Claudia Fernández Noroña Este Que se cuiden mucho Porque cuanto Fregadaso le propinen A Xochitl Va contra la propia Doctora Sheuman Que yo creo que ella Se va a cuidar De no caer Y ya por lo pronto Como que Como que ayer recibió Línea del presidente Porque el presidente A propósito De la infamia esta La canallada De Romo Contra la casa Y contra Xochitl Galvez Dice el presidente No, no, no Dice ¿Cómo es eso De demorar casa? Es como andar quemando libros Dijo el presidente Y ahí es cuando llama A que se serene Sereno Moreno Sereno los ánimos Bueno, a ti no te puedo decir Sereno Moreno Eres Este Eres casi Rubio Dice Nada de la picota Nada del barro Pero ahora El tema que te decía Durante la campaña Va a ser No Xochitl Contra Claudia Sheuman Ni Claudia Sheuman Contra Xochitl Va a ser Xochitl Contra el presidente Y el presidente Contra Xochitl Vamos a ver Qué ocurre Vamos a ver Qué ocurre Claro Pero ¿Sabes qué? Ese es un candado Un seguro para Claudia Que me parece más Muy inteligente Para tenerla fuera Del conflicto Con Xochitl Porque Xochitl es Ella Ella A mí me encanta A mí me gusta Por cierto Desde luego El pócar Y ella Como veo Doy Y va a todas Como veo Doy Y juega pócar abierto Y va a todas Y va a todas No pasa Porque hay un principio En el pócar Que dice Si al pócar Quieres ganar No te canses De pasar Sí No aquí Ella va Todas las manos Batea todas Las pelotas Que le tiran Pero hasta la fecha Con éxito Sí Ahora Tampoco puede ser Una campaña De 8 meses Y 15 días Con ocurrencias Y con buenas salidas Pero responder Las chingaderas No son ocurrencias Esta cosa De al rato Me van a llevar Mi bici Al corralón Es una Perla Maravillosa Yo creo Que donde Tenemos Creo que poner Atención Es que va a pasar Con la doctora Claudia Shenwan Que teniendo Todos los instrumentos Digamos De su carrera Administrativa De gobierno En la academia Para Hacer Y continuar Su carrera política Llegar a la presidencia Ha conformado Ese equipo Con Sus adversarios Eso sí Me llama la atención Pero nunca fueron Adversarios Pero como Permíteme Eso dice el presidente Pero ya ves lo que pasó Con el carnal Marcelo Es otra cosa No bueno Bueno Fueron adversarios Que se nos olvida Que Fernández Noroña Que Ricardo Monreal Que Adán Augusto No llegaron a decir Que el piso No era parejo Y no de muchas maneras Pues sí Incluido Marcelo Dijeron que todo Estaba a favor De la doctora Shenwan Y ahora Ellos Están en su equipo Hasta ahora no No Lo que dijo él No veo porque él dijo Que no se veía En morena Si no Vamos Lo que dijo él Si no se repone El procedimiento Yo no me veo en morena Y también dijo Al principio El día Miércoles Del resultado Miércoles 6 Carlitos Pasado miércoles 6 Dijo Y yo no me veo El equipo de la señora Pero permíteme Una cosa Es que no se ve En el equipo Para la campaña O pre-campaña Como está ocurriendo Pre-campaña ilegal Por cierto Y otra El destino Para Marcelo Por ejemplo Era coordinar A morena En el senado Según Lo ofreció El presidente De la república Lo firmaron Pero yo Cuando hablo Del equipo inmediato De la candidata Claudia Sheuman Con sus adversarios Es que Si puedo imaginarla Impulsándolos Apoyándolos O imponiéndolos O nombrándolos Cuando llegara De llegar al gobierno En algunos puestos Para lo que los considere Útiles Pero para que le ayuden Los que trataban De jalarle votos No No me parece Yo si lo veo Porque es un partido Es un movimiento Y hay un líder Que se llama Indiscutiblemente Andrés Manuel López Obrador Entonces le estaba yo Hablando De la Casa Roja Que cabrón eres Que me parece Otro error Me parece otro error Ese hallazgo Me encanta A ver Porque ahora El discurso De Morena Es la Casa Roja La Casa Roja Es una casa En una colonia Pues la verdad Que Está donde estaba Una ciudad perdida Que se llama Reforma Social Así se llamaba Esa zona Entonces Dice Atrás del periférico Sí Así Ahí Entonces Dice La Casa Roja Entonces Para mí es un error Como contaba yo Ayer en la radio Porque cuando Hablan De política Y los de Morena De la Casa Roja ¿A qué casa De qué color Saltas enseguida En el subconsciente? Pues a la Casa Gris A la Casa Gris Allá En Houston Es un error Y alguien me dijo Cuando comenté La radio No, no, no A la Casa Blanca De Peña No, hombre No, no Esa ya es prehistoria No, no Estamos hablando De esta campaña Sí Y estamos hablando De la actualidad Estamos hablando Del presidente Y de lo que implica Pues El escandalazo Que hubo en torno De uno de sus hijos Entonces La Casa Roja Te van a decir Sí, oye Se ve menos Que la Gris Sí ¿Dónde? Porque esta está Atrás del periférico ¿Y dónde está La alberca De la Casa Roja? Por ejemplo Sí Sí Entonces Aquí Mira Yo creo que lo primero Que tiene que hacer Claudia Sheinman Así como Xochitl Tal vez Es poner orden En sus equipos Yo he visto Muchas campañas En donde resulta Que hay Más generales Que soldados ¿Sí? Y todos son genios ¿Eh? Y todos opinan Y todos hablan Y todos intervienen Y luego todos salen A declarar Es Empinan más A los candidatos Sus colaboradores Que sus opositores Carlos Bueno Como en este caso El ridículo Que ha quedado Del partido Morena Secundando La chingadera De Del exdelegado Romo Para demoler La casa De Claudia De Xochitl Gálvez Oye Carlitos Y hablando De esto ¿Ya viste Lo de las vacunas? Lo que anunció El El Fantasmal Doctor Alcocer Le digo Fantasmal No en ánimo Defender Sino porque Desaparece Y luego aparece Y desaparece Por largo tiempo Y luego reaparece Y el que sí está desaparecido Ah porque está trabajando En el plan de gobierno De Claudia Seymour Que se le está preparando El presidente López Obrador ¿Sí? Bueno Esto de las vacunas Mira yo ayer En Milenio Publiqué No a las Rusa Cubana Y Mexicana Qué internacional título ¿No? Bueno lo que pasa es Que El doctor Alcocer Dice que tiene No sé cuántas dosis Para Agarrar No para la campaña De octubre Por eso Para agarrarnos De pendejillos De indias Joaquín Con unas vacunas Que fueron hechas Para el virus original Que no están Certificadas Por la Organización Mundial de la Salud Algunas ni siquiera Por la Cofepris Como la cubana Y Qué pasó Con las otras Como Moderna Pfizer Y otras AstraZeneca Que llegaron A comprar A poner Ahora ya Por tu programa De ayer Me enteré Con un Conocedor De esto De primera Que han sido Quién sabe cuántos Millones Y millones De pesos Que autorizó El Congreso Al gobierno Para la adquisición De vacunas Ha habido subgasto No se sabe dónde están 15 mil millones De pesos Y entonces estamos Agarrando quién sabe De dónde chingaos Unas vacunas Que fueron hechas Para el virus original Porque ya transmutó Ya es otra onda Y Se las quieren poner Ya viste que hubo Protestas en la frontera Ya en Tijuana Sí, sí De gente que dice La gente de la frontera Se cruza Los que pueden No, pero salieron A manifestarse Yo no me pongo Esta chingadera Bueno Qué desastre El de la política Contra el COVID No, en general En la política sanitaria Sí Sí Sí, en general Pero En este tema del COVID Ahora que salga El gobierno Otra vez El secretario de salud El doctor Jorge Alcuseca Además es una eminencia médica Yo no sé cómo Fue No es No, yo creo que Porque no se olvidan las cosas Sí, pero tú te avalas Te avalas Tu trabajo todos los días Sí, pero vamos Yo te hablo como médico No como secretario de salud Que no Que para los mexicanos La vacuna Cubana ¿Sí? Abdalá Además tiene una creación Para una ocurrencia Una sensibilidad Para los nombres La rusa Sputnik Y la mexicana Patria Que también a lo mejor La patria La que iban a entregar En diciembre de 2020 ¿Sí? Que prometió la directora De Conocir Estamos a ver Estamos en septiembre 15 de septiembre del 23 Yo tengo ¿Qué? Pues una interpretación De por qué no ha salido La patria ¿Por? Porque Marilena Álvarez Buya La doctora Dijo Desde que comenzó Su gestión En esta El gobierno de la 4T Como dices tú En los tiempos estelares De la 4T Cantó Se la cantó Directa Franca Fuerte A la ciencia neoliberal Dijo Hay que acabar Con la ciencia neoliberal Entonces yo pienso Que Los científicos Con los que haya hablado No hay ciencia neoliberal Oye Pero imagínate Los científicos Subordinados a ella Pensando Ay La doctora Quiere una vacuna Que se va a llamar patria Pero está contra la ciencia neoliberal Entonces a ver A ver Tráete un poquito de torluachi Y vamos a poner un poquito aquí De caca de murciélago Y le vamos a poner un poco de Peyote O le vamos a poner A ver qué chingados inventan Para que no sea ciencia neoliberal La pinche vacuna Que no ha salido Es que la ciencia no tiene apellido Pero Joaquín El chiste es pensar Que sí Y que hay que acabar Con esa pendejada De que 2 y 2 son 4 Y ahora serán 2 y 2 Mangos Como en los libros de texto ¿Qué dice? 3 por 4 No Dice 2 mangos Más 2 mangos 4 mangos 4 mangos No 2 mangos Más 4 mangos Mangos No, no, no O 2 por 4 No, es 2 mangos Por 2 mangos 4 mangos No 2 mangos Por 2 mangos 4 Punto Ni modo que sean 4 plátanos Esa es la ciencia Antineoliberal Que viene Con la revolución De las conciencias Joaquín Y vamos a aprender Por ejemplo Como los chamanes Huicholes Le pegan al peyote Para tener un diálogo Con los dioses Dicen Los libros de texto Gratuitos No te cuesta un centavo Aprender Supercherías No te va a costar Ni un pinche Ese El sistema El sistema El sistema El equivalente Pues Del SARS Anticovid De Estados Unidos El centro El centro Nacional De Estados Unidos De infecciones Tiene un grupo De 280 expertos Para el tema De las vacunas Externos No trabajan Allí Y acaban De entregar Esa semana Su reporte A esta Oficina central De detección De infecciones De Estados Unidos Que Nada Que la nueva Pfizer Que la nueva Moderna Moderna Que ya está Actualizada Y además La seguirán Aplicando Gratis En Estados Unidos Entiendo que También en Canadá Caray Pues como debe ser Hasta en las farmacias Ahora ya no Ahora ya te va a costar 40 dólares Pero va a estar En las farmacias Igual Antes Oye aquí mucha gente Pagaría 40 dólares Son 400 Son como 600 pesos No felices Bueno casi 700 Bueno sí 700 a 17 11 En fin 680 pesos Digo si me permites Que bueno que me hice tiempo De hacer la cuenta mental Sí Entonces Lo que había En Estados Unidos Es que el gobierno Facilitaba Las vacunas A farmacias A supermercados A centros De vacunación Porque en el super En la farmacia En el Walmart Por ejemplo No ibas y comprabas La vacuna Te la ponían Y no te cobraban Eran centros De aplicación De vacunas Donde Iba mucha gente Pues repito No seguir haciendo así Tendrás ahora que pagar 40 dólares No Ahora vas a poder Comprar La vacuna Antes no la podías Comprar En Estados Unidos Bueno El presidente López Obrador Hace 40 días Más o menos Ofreció que iban a estar En el mercado Farmacéutico Y en los hospitales Vacunas Dijo Las que hubiera Del mundo Como la farmacia De Santa Claus Que quiere poner Al alcance De quienes Quisieran comprar Y hay personas ¿Eso dijo? Sí, claro Ah, no Lo prometió Bueno, bueno, bueno Está bien Es un compromiso No te ofendas Por mi duda Yo reproduje Ya sé lo que va a hacer ¿Quieres que te dé la fórmula Antineoliberal? Bueno, eso otra vez Bueno Con eso van a agarrar A la población Que se deje O la que no le quede De otra Pues de veras De pendejillos De indias Pobres personas Pobres personas Ahora también A mí me dijo Un médico Mira La peor vacuna Es la que no hay Tienes razón Porque tampoco es veneno La peor vacuna El problema es que No están actualizadas A la evolución Que ya estuvo el dicho Si solo existe La La Patria Bueno, la patria Cuando salga, ¿no? Solo existe La cubana O la rusa Pues póntela A mí si no me queda Otra vez me voy a poner La que sea ¿Sabes cuál? Sé que no ¿Cuál? La patria Porque quién sabe Con qué pinche ciencia Estarán experimentando Ya dijiste con qué O sea, pero Sí Hasta caca de murciélago Le van a poner Ya lo has dicho Supongo Lo enfatizo ¿Por qué esa fórmula Tan escatológica? Porque algo tiene Como de Pues de experimentación En El nuevo humanismo Mexicano Oye, por cierto Muy Muy aztequizado Muy olmequizado Muy mayanizado Como en los libros de texto Todo nos lleva Como al mundo prehispánico Como si solo hubiera Eso me gusta Eso me gusta No, pero como si La población mayoritaria Fueran nuestros compatriotas Como 12 millones de personas El mestizaje no existe La historia De 300 años De colonización española No existe No existe La literatura La cultura De tantos años Y estamos aferrados Haz de cuenta Al mundo del teponastre Que por cierto Suena muy bonito Ton, ton, ton Ton, ton, ton El asunto es Joaquín Que siendo 15 de septiembre Y viniendo tú Prácticamente De bandera No, no Bueno, bueno Yo lo digo con respeto Sobre todo a la bandera Pero desde luego a ti también Muchas gracias Vienes de verde Blanco y colorado La bandera del soldado Te tienes que pelar No a dar noticias Si no das la hora Oye Pero antes El sábado es el gran desfile Va a ser un desfile Siempre han sido A ver Reúnen Cientos de miles de personas El desfile Sí Pero ver la marcialidad Los uniformes La gallardía De lo militar Oye Va a haber Dos mil disparos Simultáneos De salva Sí Se llama salvas Esa normalmente Lo hace Una compañía Pero nunca se había hecho Una salva La salva es Cuando cargan Y disparan Es como Tronar un cohete Como una pistola De fulminantes No, no es verdad No Es Una carga Es un solo disparo Pero aquí tienen que Sincronizar Dos mil fusiles Por eso Y es como una pistola De fulminantes Porque solo se oye El Por eso Entonces era un rifle De fulminantes Bueno Un rifle con bala de salva Ya ¿Sabes cuál es el chiste De las balas de falda De salva? Que no hay proyectil Porque si no Imagínate Dos mil Oquí vas Llobiendo ¿Quién sabe dónde Chingaos? Qué bueno Que no sale nada Es solo el tronido Es solo el estallido De la pólvora Es A ver Es una bala de salva Y es Un espectáculo Maravilloso Como cuando echan Las salvas con cañones Sí Pero ahí no son Al unísono Ahí son Uno por uno Sí Pues va a ser excepcional Y los aviones Y las soldadas A mí me gusta mucho El desfile Siempre Yo desde niño Yo también Yo creo que te he dicho De mi hermana Vero Que nació en 20 de noviembre Sí, sí Me dijiste Íbamos con mi madre Al desfile De 20 de noviembre Aquí Cuando empiezan Los dolores de parto Y nace mi hermana Vero En 20 de noviembre No en la calle De 20 de noviembre Sino en No como me estamos hablando De 20 de noviembre Y ahí parten Ahí se concentran Parte del No, los desfiles Y luego terminan Con esta cosa De caballos Por cierto ¿Qué? El jefe del Estado Mayor Conjunto El general Ricardo Trevilla Sí Va a abrir Es el comandante De la columna Y yo Cuando digo caballería De ejército Digo pues es la caballería Motorizada ¿No? No, ni madre Son los caballos ¿Ves que crían ahí Caballos maravillosos? Sí Para estar el criadero Allá en Chihuahua Y acá en México Tienen en el campo Hay una parte Pero sobre todo El de Chihuahua Y la raza azteca Y no sé qué Pero el general Trevilla va a encabezar Abrir la marcha A caballo Tú sabes Cuando Zapata Se despide de su esposa Y le dice Ya me voy vieja ¿Te vas Zapata? No vieja Me voy Caballo Así va a andar El general Ricardo Trevilla No hombre No Es la marcialidad De los soldados De los militares La elegancia De la caballería Y el sonido Del clarín Ay El redoble De tambores Es que en la caballería Usan clarín Los demás usan trompeta Y recordarás esto Del colegio Benavente De Puebla Donde estudiaste Es el paso redoblado Es el paso redoblado En el tambor Yo fui tambor Y luego corneta Así Yo fui Yo fui Un hijo adorado Por su mamá Y por su papá Y por toda la familia Tú fuiste No estoy hablando De No estoy hablando Del colegio De tambor ¿Cómo hace Por un chonazo? Ay caritos Hoy te di un ataque De simpleza Así Nunca me esperé Así se dice Así se dice Yo también fui tambor En la José María La Fragua De Puebla Bueno Tantaratán Pues yo fui Un hijo adorado Por mi madre Chingón Joaquín Marín De Do Nos vemos En dos semanas Porque este grupacho Este par Se va de vacaciones 150 años Que se van de vacaciones Toma Y Más o menos 112 De ejercicio reporteril Más de un siglo De ejercicio reporteril Y un siglo y medio De presencia Estas dos semanas A ver Cómo le hacen A tiempo Carajo A ver La hora Caray Te vamos a extrañar Joaquín Gracias Marín De Do Pingüe Joaquín Marín De Do Pingüe Marín Te vamos a extrañar Y De 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 Gracias.